para lo que es ser gilipollas a las 11 de la mañana despertaron a las 9 y aquí estoy a las 11 con una cervezuki ole 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 estamos 18 si puedo puedo ver la alhombra a 1225 rica maravillosa pues ayer no hice perdón ayer no hice directo porque me quedé me estaba ya no sobao porque tengo el sueño cambiadísimo hemos cambiado los horarios de los directos van a ser después de cenar entre las 10 y las 11 pero van a ser domingo lunes miércoles y jueves el martes es el día que voy a tomar de relax y luego y luego viernes y sábado puede haber algún directo pero no lo sabemos de fijo porque esos días son de tener ahí es parte esparcimiento un poquito social y esas cosas la semana que viene el o sea el domingo que sepáis que vamos a hacer el de room 4 así me le quito y también les instalo del pc y el lunes miércoles y jueves fijísimo pero fijísimo que final fantasy 7 y hoy para resarcirme un poco con lo de ayer nos vamos a hacer la demuestra que no sólo que durará que dura media hora media hora de directo que dura 40 minutos 40 minutos que dura una hora con una hora ni puta idea la verdad historia principal nueva partida que sepáis que no lo voy a comprar de salida este juego ante de septiembre del 98 un día que no me lo regalan o no lo cojo de salida para mí no es de los mejores recién igual de hecho para mí es el comienzo del declive recién igual yo conseguí escapar pero bueno pero muchos no pudieron yo habría hecho el remake del co de verónica lo tengo clarísimo pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar eso es ese tipo de cosas se ven en un umbrella chronicles que hacen una misión el y krauser solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo han pasado seis años desde que neón s kennedy sobrevivirá al incidente de raccoon city una catástrofe sin precedentes causada por la corporación umbrera un momento me acaban tras convertirse en agente especial de los estados unidos se le encomienda el rescate de la hija del presidente se busca su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de europa el último parador conocido de la joven secuestrada ni siquiera el trauma pasado de león podría prepararle para la pesadilla la locura y la locura para la pesadilla la locura que encontrará en este lugar sería para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar de nada así que vamos a ello iniciar capítulo pero no se ve lo del coche como llegas aquí con el coche me agacho caminar una bota si es españa 100% es españa mi españita 100% mi españita me representa no sé a mí llámame loco pero así no empezaba Resident Evil 4 original llamadme loco pero esto no empezaba así correr con el R1 también corro claro por aquí no puedo pasar porque me pincho porque estaba en Brad Spino como que me has quitado lo de ver a la policía que me llamen imbécil en mi puta cara es que digan estos americanos y mirar para abajo cuando se estrellan por el camión y ver como se han hecho mierda muy feo eso eh muy feo eh como he dado el círculo para agacharme madre mía a ver el juego se ve guay el juego se ve se ve chévere machete machete liebre liebre machete buena combinación siempre liebre machete machete niebre me he empezado a hacer los directos bebiendo cerveza porque me veo más alegre ¿qué haces Leon? ¿por qué no sacas la pipa? saca la pipa ¿por qué no sacas la pipa? eres idiota esto de correr con el R1 es un poco de aquella manera yo lo voy a mirar todo una ventana madre mía que texturas a ver el juego se ve guay el remake del 2 ya se veía guay y el remake del 3 también soy guay a ver otra cosa es que por ejemplo la madera esta se ve como mis cojones pero bueno ¿hay alguien? claro ¿por qué no saca la pistola? no entiendo el sistema el sistema combinado esta demo no lo estoy entendiendo o sea me pones el primer Resident Evil de puta acción el primer puto Resident Evil de puta acción y oh madre mía ¿qué pone? ¿qué pone? se acerca el juicio y ahora ahora me encantaría un detrás de ti imbécil me vuelvo loco si es pero pero imbécil no imbécil que también te digo una cosa que parece que es en el mismo pueblo del Resident Evil 8 ¿eh? yo ya lo dije cuando salieron las primeras imágenes del del remake hasta el final vamos real ah no hasta el fin viviremos contigo no temeremos ah yo creo que ahí queda como hasta el final vamos real como en el Real Madrid ¿la puerta? ¿la puedo abrir? ¿me he perdido algo ya de la demo? sí ya me he perdido una puerta una puerta no avances más León no avances más que te meto un puñetazo perdón por la intrusión este le da igual este está como esto está como una chirimba busco a un policía vino aquí lo que sí que te voy a decir lo que sí que te voy a decir aparte de ahí de Google lo que sí que te voy a decir es que esa no es la placa de la policía nacional de España pero bueno madre mía vaya cacho de patadón que le ha pegado llave del cazador le ha metido una cacho de patada que no es que le haya partido el cuello es que le ha partido en dos o sea Mario Fernández Castaño no había un nombre no había un nombre más español que Mario Fernández Castaño cuerpo nacional de policía pues va a ser que no va a ser que va a ser que no esa no es la la de la policía nacional ahora puedo volver para atrás bien me gusta leerlo de las paredes alma de mierda para ti ah llave del cazador que tenía que entrar aquí de primera bueno bueno pues ni tan mal tengo la pipuki acabo de hacer gilipollas ah el cuchillo va a ser como espera que te calles hombre el cuchillo arma especial para combate a corta distancia desde que me recibí desde el departamento de policía me pego un tiro al aire sí sí soy dios qué peste tiene pinta de que bueno no está no vamos a cañar a ese señor también te digo una cosa León deberías replantearte que a ese señor le has metido una hostia le has metido una hostia que le has cambiado hasta de nacionalidad a ese señor le ha metido una patada en lo que viene siendo la cepa a la oreja y le ha rebotado el cuello y la ha partido si además es que no le queda mucho no va a salir este juego sale el 24 de marzo voy a hacer la transición el script a mí no va a tener un policía me da igual poli muerto ah bueno para mi muerto lo has metido en un bar lo has metido en un bar sí dice mira qué cara tiene Mario tiene una cara a Mario como los pavos del Simago soy muy joven el Simago es un supermercado que había en España que quebró pues pues como los pavos esos escapa de la casa del cazador escapa a ver uy puedo mirar puedo mirarle muerto ¿qué fue eso? pues una puerta gilipollas porque va a venir peña tío es que madre mía parece mentira que espera ah vale aquí es donde utilizo el cuchillo ah pero me quita vida o sea no es como en el como le pegas a un señor que se está echando a la siesta por si acaso uy que viene otro ¿dónde está? ha escapado ¿dónde está? no importa ¿dónde está? ha escapado está en tu cara mamón pero no te puedes esconder pero si no me he escondido es que me piro me piro porque eres imbécil y me has abierto la puerta por la que yo me puedo ir porque eres idiota te queda una bala león yo que tú tampoco me fliparía mucho con lo que viene siendo la pistola madre mía tú que los paletos tienen ahí Valdebe dime que no ponía Valdebebas dime que no la tienen en la ciudad deportiva del Real Madrid detenida por favor la hija del presidente Aguilucho está en este puerto Aguilucho pero que puta mierda es esta muy bien necesito que busques un lago puede estar por allí recibido veré que encuentro ¿cómo que Aguilucho? algo les pasa a los aldeanos mis escoltas hombre no tengo armas mira como te mira el calvo te mira como diciendo ya te pillaré ya te pillaré ya te pillaré a ti a tu hermano a ti a tu hermano ya los pillaré mierda seca que sois unos mierda secas pues también te digo una cosa ahora mismo puedo defenderme con besos y abrazos de niños y no muchos no va a salir el perro un pájaro al pájaro le meto un pájaro toma ah ahora cuando me quedo sin balas puedo pegar navajazos pero bueno pero no es esto pesetas y vienen en bolsas de cuero pero pero en serio pero los japoneses ¿qué se creen que vivimos en el puto medievo en España ¿en serio se creen que que vivimos yo que sé todavía con los cuellos esos como cervantes ahí que somos decimonónicos no decimonónicos no que cojones del siglo XVI se creen que vivimos en el renacimiento en España vienen vienen hacen fotos al arte románico y se creen que vivimos en el siglo XVI esta gente no se enteran que los juegos les tienen que traducir al español para nosotros que se creen que lo traducen para Honduras castellano para nosotros o sea castellano para nosotros español neutro para Latinoamérica es así de fácil o sea tenemos tecnología y esas cosas en España está guay vale si no apunto y doy directamente al R2 a cuchillo vale me gusta ese pequeño ese pequeño punto me ha gustado no sé me parece feo me parece feo la pólvora pero por ejemplo con la pólvora que puedo hacer me la puedo meter en el orto crear que puedo crear ah con 5 de pólvora más una pipa de crack porque es lo que parece eso ah y los cuchillos los cuchillos se estropean como en el 2 vaya fucking shit ¿no? no puedo guardar no soy digno no puedo guardar lo que sí también te digo si me vienen con la cabecita así para un lado como que les da los tortícolis es un poco es un poco difícil meterles en toda la frente ¿eh? le voy a meter al cuervo otra vez ¿por qué? porque me ha gustado o sea lo que es la mecánica de matar cuervos me ha molado bastante no hombre no ¿por qué no hablan con acento latino? que era lo que molaba el perro está muerto ¿por qué está muerto? el perro en el original no estaba no estaba muerto le podías ayudar y luego contra el gigante te ayudaba a él te decía compi que te eche una mano claro tú decías es que el perro es el mejor animal del mundo por aquí hay gachoses 150 pesetas madre mía la de cosas que te podías comprar en el kiosco con 150 pesetas eras el puto rey del mambo agarradlo pero agárame la picha tú ¿qué ibas a hacer tú con la orca? gilipollado me ha hecho pincho morir morir uno es que que sí que ya lo sé que no es el primer recién igual que juego amigo hostia eso es de puta madre eso es de puta madre ya solo por eso me ha ganado el control del juego eso de que puedas llevar el cuchillo y hacer como si fuese el el mechero del del Resident Evil 1 remake de quemar los cadáveres pero esta vez rematándolos y ahorrándote munición pero quiero saber te gasta eso te gasta el cuchillo si gasta el cuchillo poco pero gasta poco pero gasta buena león tú mierda mierda no se llama cepo pero disfrútalo de igual manera nos hemos comido una hostia riquísima igual que esta o sea nos hemos comido tremenda hostia aquí del abuelo miñales el abuelo miñales nos acaba de cansar un piñazo un piñazo como que cambiar de arma ah que bueno si voy a lanzarles una cegadora pero pero tú que te crees que es esto Call of Duty mira que mete una en la recámara tú bueno 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 veo veo muchas cosas que me gustan pero sigo diciendo que no me lo voy a comprar de salida le jugaré y todo eso pero de salida no lo voy a comprar que ha caído dinero no la cabeza de un mermao este es The Village The Village claro que aquí no te ve nadie le vamos es que ahora que van al poli parad dice ahora que estas llamas no es muy listo el poli bueno que también te lleva para ser policial que es muy listo 1925 la mejor cerveza que hay si no es de trigo 1925 exagerado a que puedo cerrar ya pues os mato una gallina a tomar por culo vosotros matáis un poli pues yo os mato una gallina y ahora que ahora que aquí vamos por favor un detrás de ti imbécil que se dice la Juliana toma que les tiro a todos que haces tú Julia señor Ambrosia bueno pues pues pinta tiene de que me voy a morir también te digo menuda patada giratoria que te he dado y hizo shock la cabeza toma toma in the middle of the neck puedo poner esto en un acceso rápido o no no puedo poner ¿dónde vas tú? estoy jugando un poco a las jajas también toma que me carga la gallina sin querer lo bueno es que tiro en la cabeza patada en la cara y se fue a tomar por culo ¡pum! ¡ay! ¡ayudo! lo corre león hijo un huevo me ha puesto un huevo la gallina me ha puesto un huevo el doctor este el caranepe este pues tengo un huevo yo te esquivo y tú tienes una pala que me parece igual de respetable lo de la pala yo casi me he pegado un palazo casi me he pegado un palazo el compañero hombre es que he aprovechado de que si le pegaba a uno le he pegado al otro y si me subo al campanario ¿qué pasa? pudo hacer el el campanario trucking que es que según van subiendo le vas metiendo cachetadas ah no esta se la joden directamente se va se va la puta el campanario pero aquí ¿qué hay que hacer? ¿aguantar o dejar que te mate este señor? ¿qué hay que hacer? porque de verdad me gustaría saberlo es que este este el de la motosierra no es una motosierra la verdad es que mucha suerte no tienes león la verdad no no nos ha engañado cartuchos de escopeta muy de puta madre oh oh papá tú qué pero ¿y este hijo de puta? ¿pero tú quién eres? es su editor de Firenze corre 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 corran 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 apuñala 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 eres gilipollas eres gilipollas a ese señor ya le has pegado una apuñalada madre mía qué qué palazo me ha pegado vienen vienen una cantidad de enemigos que no es ni medio normal no pero pone continuar o sea que hay más por favor parad por favor no 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 he mirado he mirado para abajo porque no me daba pena pasan de mi culo si aquí tuviese un compañero podría subir por ahí y hacer el cheetor no tengo la llave me puedo esconder ahí como un como una sucia rata de coloaca guay infiltrasado gilipollas ni me has visto si estoy en el modo infiltrasado lo primero que iba a decir era por favor que no hay una serpiente aquí subnormal toma pone sobrevive a la enfrentamiento abuelo abuelo menos agarrar que le guste a usted mucho tocar a ver si va a ser usted cura que ya no hace tanta gracia cuando te meten un tiro en la cara toma en todo el neck para que te la goces hola que me ha lanzado la hacha el hijo de mil putas me ha lanzado la hacha ha dicho detrás de ti imbécil esto ya no es lo que era anda y que os ven por el culo anda y que os frunjan que viene el de la motosierra viene el papurro de la motosierra hay que subir para arriba directamente o sea corriendo hay que subir para arriba y hacer así venga a mamarla a mamarla prim señora ride surprise ¡ah! vale y ahora esto pulsar y me lo zumbo que nombre que no bueno bueno pero esto es gilipollas jamen paz tío paco ¿por qué no se muere este señor? vale tú también que ir a acción ir por detrás eres una visionaria tú a volar me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado y a la y a la prima amparo también hombre te vas a ir tú ahora los cojones te vas a ir te vas a ir mi pregunta es ¿hasta dónde llega la demo? ¿a dónde, amigo? ¿al bingo? te imaginas a la demo es esto ¿no? pues bueno pues mira ha sido divertido la verdad eliminaciones 21 9.450 pesetas pues 30.000 30.000 pesetas más y pagabas un alquiler nada por jugar de nada espero espero que esto espero que esto a ver voy a decir la verdad espero que esto sea porque es una demo y te aparecen muchos enemigos y toda la hostia porque si el principio del juego empieza tan pillado como ahora o sea de que te salgan enemigos a punta de pala no tengas una puta bala cuando recién Evil 4 ya no era un survival horror aunque muchos estén emprendidos a decir si es un survival no es un juego de acción entonces Evil 4 ya era un juego de acción con toques de terror pero era un juego de acción tan poca munición y te salgan tantos enemigos no creo yo creo que es así para que tomes un contacto de hecho no creo ni que empiece así el juego empezarás con el viaje en coche seguramente y todo eso pero bueno más allá de eso se ve bien se juega el modo de apuntar sí que es cierto que para enemigos lentos como en el Resident Evil 2 el sistema de apuntado y todo eso es cojonudo para enemigos rápidos como en este que ya corren y toda la pesca no me termina de convencer me gusta lo de la patada que sí que es cierto ya lo metieron en Resident Evil 4 y me gusta mucho el poder apuñalar en el cuello en el suelo y rematarlo por lo siguiente veo innecesario el remake de este juego porque de hecho han hecho remaster para todas las plataformas y para Playstation 4 voy a tal igual y veo totalmente necesario uno del Resident Evil Code Verónica antes de hecho cualquier remake le veo innecesario incluso el de Death Space Demon's Souls y todo eso pero ya de paso que te deshacen al menos que los hagan de juegos que sí que necesiten un remake como es el caso del Code Verónica pero bueno es divertido ya lo he dicho no voy a jugar no creo a no ser que por mi cumpleaños que mi cumpleaños es el día 26 y este juego es el día 24 por mi cumpleaños me le compre me le regalen no voy a no voy a tenerle de primera ni nada a lo mejor le jugaré uno o dos meses más tarde cuando baje mucho de precio física seguramente en físico porque en digital no bajará de precio pero en físico sí y le jugaré porque es que a mí ya el original no me gustaba o sea a mí el original ya me sobraba bastante de hecho el original le tenemos jugado en el canal de YouTube le tenemos subido y a mí no no me hacía mucha gracia pero bueno por el resto hay que decir que está guay y si han añadido cosas y no han quitado nada como si hicieron en el Resident Evil 2 y en el 3 que quitaron cosas añadieron pero también te quitaron cositas sobre todo en el 2 en el 2 añadieron cosas y te quitaron y en el 3 solo te quitaron no te añadieron nada pero si han hecho eso por ejemplo que es lo que dije que es una cosa muy buena que tiene el remake de The Space que es que no te han quitado nada sino que te han añadido más te han mantenido todo y te han añadido me parece perfecto pero bien y nada ha sido un screen corto 40 minutillos esto por lo de ayer que no hicimos y nada nos vemos el domingo el domingo vamos a jugar el The Room 4 y nos lo quitamos y ya terminamos los The Room y nada y luego ya el lunes seguimos con Final Fantasy así que nada chavales nos vemos en los bares y luego ya